La Vida La Vida La Vida La Vida Si proponemos una tregua Usted nos va dando de cantar Vosotros a cambio la verdad Y viviremos sin tantas deudas Pero quien le ha contado que no queda nada Aún somos baños y en crecimiento Venemos el verso calloso de tanto Anarborán y plantando cimiento Somos como el trigo que espiga un lastrojo Somos como el río remanso en ojo Amamos el sol de todos los días Esperamos la rosa y aún las espinas Ahora que ven y ahora que ven Cuando duraremos en este mundo Temos un día a la excepción Para conocer la razón De que habla más de vagabundo Para que ven y ahora que ven Si somos algo que se finge Pues solo divulgan los que hoy No quieren dar la mal canción Y eso señor Si les afligen Si les afligen Si les afligen Si les afligen